¿Sabías que la cirugía de aumento de mama con implantes es de las cirugías más comunes en todo el mundo? Pero pocos sabemos acerca del impacto que tiene esta cirugía en la lactancia. Quédate a ver este video para conocer más. Si tienes implantes de mama, puedes lactar. En algunos casos, existen algunas dudas que surgen, como la cantidad de leche materna que tenemos va a ser afectada por los implantes. Se sabe que no, aunque pudiera llegar a disminuir en algunos casos. Otra de las dudas que surge es si los implantes se llegan a desgastar por medio de la lactancia. La respuesta es no. A los implantes como tal no les pasa nada, sin embargo, por el efecto de las hormonas ocurren algunos cambios en la mama. Estas pueden aumentar o disminuir de volumen. Y asimismo, generar flacidez en la piel, asimetría y cambios en la forma. ¿Qué pasa si mi implante está roto? ¿Va a afectar a mi bebé? La respuesta es que no. Hay estudios donde se mide una sustancia del silicón en la sangre y en la leche materna. Y en realidad no se encuentra ninguna diferencia con las personas que no tienen implantes. No tengas miedo de lactar a tu bebé. Las incisiones por donde ponemos los implantes también afectan a la lactancia. Es importante que sepas que la incisión alrededor de la areola puede cortar los conductos de la glándula mamaria, pero los que quedan intactos pueden llegar a compensar esta pérdida. La incisión que se hace en el surco mamario, que es el pliegue debajo de la mama, puede afectar la sensibilidad y la contracción del pezón, afectando así a la lactancia. Pero no te preocupes, vas a poder lactar. Otras incisiones más raras son por la axila o por el ombligo, donde no genera ningún problema para la lactancia. Ya hablamos de aumento de mama con implantes, ahora vamos a hablar de la reducción. Esta cirugía de reducción de mamas en realidad no necesita ningún implante, pero sí afecta a la cantidad de tejido glandular que tenemos, lo cual hace que en el momento en el que quieras lactar, exista dolor, disminución de la cantidad de la leche. Si tienes una reducción de mama y quieres lactar, sí se puede. Hay que hacer algunas otras maniobras, como poner calor local, algunos medicamentos que te pueden ayudar. La lactancia materna es importante. Si estás pensando en tener esta cirugía, toma en cuenta los siguientes 5 puntos. 1. Lo más importante es la consulta con tu cirujano plástico certificado. En esta consulta le debes de explicar todos tus deseos actuales y tus planes para el futuro. 2. La incisión, en dónde colocar el implante y qué tipo de implante, se debe de tomar en forma conjunta con tu cirujano, para que tomen todas estas decisiones. 3. La mayoría de las personas con implantes pueden lactar. 4. Cualquier cantidad de leche que le puedas dar a tu bebé es suficiente y si fuera necesario, lo podemos complementar. 4. Para la reducción de mama no necesitas implantes. 5. La cirugía de reducción de mama afecta a la lactancia. Sin embargo, si quieres o tienes esta cirugía, no quiere decir que no vas a poder lactar. Hay que poner en una balanza qué es lo que quieres en este momento y cuál es tu objetivo en el futuro. Si estás considerando en tener una cirugía de implantes de mama o reducción, ahora sabes que puedes lactar. Acércate a tu especialista para que te pueda orientar y juntos tomen la mejor decisión. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina